Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy lo que os traigo es el top 5 que os dije en Instagram que me dijeseis, pues que queríais que dijese del top 5 y nada, voy a decir las que más se han repetido porque la verdad es que encima me dijisteis muchísimas, así que sin más dilación empezamos con el vídeo. Pero antes de nada quiero recordaros que os voy a dejar por aquí mi Instagram, que pues nada, ahí es donde más activa estoy, os cuento cosas de, no sé, cuando salgo de trabajar de la farmacia y tal, así que bueno, nada, que me sigáis por ahí si os interesa conocerme un poquito más y nada, que ya empezamos. La primera pregunta que me habéis hecho es mis top 5 países, entonces como no sé si es de 5 países en los que he estado o 5 países que me gustaría visitar, voy a decir los que he estado porque obviamente pues ya he estado y los conozco, ¿no? Islandia, Finlandia, Suiza, Estados Unidos y diría también Italia tal vez. Vale, mis top 5 películas de Disney. Mis favoritas cuando era pequeña y yo creo que lo siguen siendo son El Rey León, Tarzán, luego estas no sé si son de Disney pero bueno, son como películas de mi infancia, ¿vale? Los Tres Mosqueperros, no Los Tres Mosqueteros sino Los Tres Mosqueperros que era como D'Artagnan y Los Tres Mosqueperros me parece que se llamaba en la película, bueno yo estaba obsesionada con esa película, la veía todos los días, a todas horas y era así como de dibujos. Llevo tres, ¿no? Vale, luego también la de Barbie, la princesa y la costurera y Anastasia. Todos los días cuando me levantaba por la mañana para ir al cole me levantaba mi padre y mientras desayunaba veía a Anastasia siempre, siempre, siempre. Top 5 series, vale, la primera de todas, Peaky Blinders, Gossip Girl, La Casa de Papel, Elite también y bueno, las míticas españoladas, ¿vale? En la quinta voy a meter todas las españoladas tipo física o química, El Barco, Los Protegidos, todas esas, Los Hombres de Parco. Canciones de reggaetón. Bueno, pues a lo mejor esto es un dato que no sabéis y es que yo literalmente me vuelvo loca con Juan Magán y entonces pues mis favoritas son las de Juan Magán, pero me gustan, o sea, las de Juan Magán pero las que son antiguas, no las nuevas de ahora sino las muy muy antiguas. Luego la siguiente de Juan Magán es chica latina que también me flipa. Soy agradecido si te digo la verdad, yo te siento, tú me sientes, quiero volver a verte, entre mi brazo tenerte. Y luego es que esta que os voy a poner ahora me recuerdo un montón al verano entonces es como que me trae súper buenos recuerdos. Top 5 comida basura. Bueno, pues os diría que mi top 5 está entre Telepi, McDonald's, bueno yo el tierra lo considero comida basura, la gente no lo sé, pero yo el tierra lo considero comida basura. Luego cuando estaba en Estados Unidos comía mogollón de Subway en plan bocadillos, bueno estaban súper buenos. Y luego diría cualquier dulce en plan bollos o algo así. Apps del móvil. Pues literalmente las que más utilizo lo voy a mirar en mi tiempo de uso. YouTube, Instagram, Whatsapp, Spotify y Gmail. Esas son las que más utilizo. Top 5 postres. La tarta de limón, el bizcocho de yogur normal, bizcocho de chocolate, tarta de queso y tiramisú. Países que quieres visitar. Pues yo tengo una lista de países a los que quiero ir. Cuba, Filipinas, India, Marruecos, Indonesia, República Dominicana, Estados Unidos, la zona de Arizona, Utah y todo eso. Luego quiero ir también a Nueva York, bueno en fin, un montón de sitios. Asignaturas, intuye que top 5 asignaturas de la carrera son como las top 5 asignaturas favoritas de la carrera. Y luego voy a poner las top 5 asignaturas que menos me han gustado de la carrera. ¿Vale? Entonces, voy a decir primero las que menos me han gustado y luego las que más. Las que menos. Técnicas instrumentales, técnicas bianalíticas, química e ingeniería de las proteínas. Yo creo que biotecnología vegetal, me espanto, aunque esas son de biotech, pero bueno da igual. Y análisis químico, o sea, cero. Esas las que menos. Y las que más diría, química farmacéutica, farmacognosia, análisis biológicos. Ay, se me olvidaba una de mis favoritas que ha sido legislación y por último gestión. Top 5 influencers españolas. Sara Baceiredo, Rocío Carreño, Alice Guijarro, me gustan mucho también María Fernández Rubíes y Sofía Jamela, que es que me parto con ella. Marcas para comprar pendientes. Bueno, pues hay un montón y diría, bueno, aparte de las míticas de Aristocrates y Apodemia y todas estas, vale, voy a decir como marquitas así como de Instagram, que me gustan, que son María Pascual, María Dos Aes, My Glow and Beauty, que por cierto, os dejo un código de descuento que tenéis de mi parte, que es de un 15%, que es Irebrago 15. Diría también Bailía, ah, se me olvidaba, Dauphin, también me encanta. Color para pintarte las uñas. Color natural, tipo rosita clarito, nude, algo así. Luego, negro, rojo, granate y algo tipo blanquito o manícula francesa. Influencers extranjeras. Emitad Matilda Dejerdeff, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero os la dejaré escrita. Es un Lolita y, bueno, creo que no diría ninguna más porque favoritas, favoritas, creo que solamente esas tres. Top 5 tiendas de ropa. Bueno, pues como bien sabéis, prácticamente toda mi ropa es de Zara. Entonces, Zara, luego diría Brownie y Noon. Lo que pasa es que en relación calidad-precio es un poco mmm, porque la calidad a veces no es muy buena. De hecho, a mí los jerseys de Brownie me salen mogollón de pelotillas, pero es verdad que los diseños me gustan mucho. Luego diría también SOS, que me flipa toda la ropa que tienen. Y por último, ah bueno, también me flipa Oisho para ropa de deporte y eso, me encanta. Me parece que tiene cosas súper monas. Bebidas con y sin gas. Pues a mí realmente de bebidas con gas solamente me gusta la Coca-Cola e intento no tomarla mucho porque es verdad que cuando tomo mucha Coca-Cola, sobre todo en verano, que es cuanta más Coca-Cola tomo, noto que en plan cojo adicción, entonces intento moderarme mucho con la Coca-Cola, aparte que es malísima obviamente. Entonces, bueno, diría Coca-Cola, luego diría vino blanco, cerveza, agua, obviamente siempre tomo agua. Y luego en plan así, ya para una copita y tal, pues diría un gin tonic. Helados. Vale, mi helado favorito es el de Estela Chatella. Luego me gusta muchísimo el de limón, el de yogur, el de cheesecake y el helado de Oreo. Y ya por último, mis top 5 coloretes. No van en orden ni nada. Los de slick, luego me gustan muchísimo también los de MAC, así en tonos como rojitos. El rocater de Benefit y el gold rush también me flipa. El orgasm de NARS también me parece súper bonito. Y nada chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. No creía que fuese un vídeo súper largo, me hicisteis mogollón de preguntas y la verdad que muchísimas estaban repetidas, las más repetidas son las que he metido. Espero que os haya gustado mucho, que si tenéis ideas para nuevos vídeos o cosas así, dejádmelo en los comentarios que ya sabéis que siempre tengo muy en cuenta las cosas que me decís. Y nada, que bueno, como ya os he dicho, ahora estoy trabajando en una farmacia, entonces igual el periodo de subir vídeos y tal, y es como que, pues a lo mejor subo dos vídeos a la semana o no sé, según como vaya, porque también como estoy con el TFG y eso, pues tengo que organizarme bien. Así que nada, que yo os iré informando siempre que suba vídeo por Instagram. Y nada, que espero que os haya gustado mucho y que nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo.